Y tenemos por ejemplo la función exponencial, tenemos por ejemplo todas las funciones trigonométricas, es la función logaritmo, que aquí depende, si tienen el logaritmo base, el número de O, el logaritmo base 10, el logaritmo base 2, depende. ¿Cómo van a funcionar estas? Yo necesito un arreglo inútil, por ejemplo, por ejemplo este, tengo este arreglo, el X, ¿sale? Sí. Y si yo me fijo en np.cos de X, lo que voy a recuperar es un arreglo, que este arreglo lo que contiene son las evaluaciones de todos estos elementos en el coseno, ¿sí? Es decir, aquí aparece el coseno de 0, esto es el coseno de 1, esto es el coseno de 2 y así te vas, ¿sale? Tú tienes por acá np.sin de X, X minúscula, y lo que recuperas es una lista con los valores del seno evaluado en las X que tú le dices, ¿sí? O sea, a diferencia del módulo MAD, aquí directamente que hace todas las evaluaciones y los mete en una red. Y en el módulo MAD, pues nada más se va, lo puedes aplicar de a un elemento, de a un en una. Y aquí lo haces directamente sobre los arreglos, ¿sale? Entonces, a ver, ¿qué dice mi programa que estoy escribiendo acá? A0, B0, el radio debe ser igual a 1, teta es un ángulo 0. Váyanse línea a línea, ¿qué dice la línea 2? Definir un círculo, definir un círculo, con un lado A igual a 0, el radio igual a 1, y el ángulo 0, ¿no? ¿Qué hace la línea 2? ¿Cómo se llama la emoción? Círculo de teta. Círculo de un bajo, teta. Círculo de un bajo, pongo la emoción, el radio igual a 1, y el radio igual a 1, y el radio igual a 1, y el radio igual a 2, y al radio igual a 2, y el radio igual a 2. Sobre 2 por el ángulo 2 por el ángulo ¿Qué cosa será eso? ¿El ángulo? ¿Lo vamos a entender? ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿O sea, es el coseno? Menos el ángulo, ¿no? Pero aquí hay una modificación O sea, porque yo no estoy Sabiendo directamente Una expresión Así O sea, yo te doy El ángulo teta ¿Sí? Y evaluas el coseno No en ese ángulo teta Gracias, Álvaro ¿Qué es? ¿Qué es? Es un desplazamiento, ¿no? Si el ángulo teta Si el ángulo teta Es positivo Y uno da lo que más positivo ¿Sí? Ese menos Lo invierte, ¿no? Positivo Y luego le estoy sumando Pues una cantidad positiva Entonces, de ese ángulo negativo invertido Teta Pues a dónde lo mueves Hacia la izquierda O hacia la derecha Hacia la derecha Pues depende de cómo sea teta, ¿no? O sea, si teta es igual a Tres pi Sobre dos Tenemos el coseno de c Pero si teta es más grande que Tres pi sobre dos Entonces sigues teniendo Pues una cantidad negativa ¿No? Sí Si teta es menor Que tres pi Sobre dos Tenemos un ángulo positivo Un ángulo positivo ¿Sí? A partir del ángulo inicial Que tú me das Del teta Yo hago un desplazamiento Un desplazamiento ¿Sí? Del seno Pues también pasa lo mismo ¿No? ¿Y qué será esto? Esta A y esta B A igual a cero B igual a cero Dos líneas Dos rayos ¿Se acuerdan cómo se hacen las Los cambios de coordenadas? ¿Polares? Ah, no ¿De coordenadas cartesianas A coordenadas polares? Con seno ¿Eh? Un poquito ¿Cómo? Con seno de teta ¿No? R coseno de teta ¿Y el racional? X es igual a el coseno de la teta Y el seno de Y es igual a la teta No Casi X es El radio Por el coseno ¿No? Si el radio es uno Sí recuperas eso Pero en general ¿No? X es el radio Por el coseno de teta Del ángulo ¿No? Aquí estoy modificando el ángulo No es el ángulo teta Que estoy pidiendo Y ¿Qué es? R El radio por Seno Y el seno Del ángulo Correspondido R por seno ¿No? Entonces No se parece a lo que tengo ahí O sea es La X Que aparece en la línea 3 Pues es radio por Coseno Del ángulo Y luego abajo Y por El radio Digo Y igual al radio Por Por el seno de un ángulo ¿Si? Entonces Hasta aquí Pues es Un cambio de coordenadas ¿No? Voy a graficar P de T Punto Clot Yo necesito Como mi función Le va a regresar A la X Y a la Y ¿Bien? Necesito Alguien Yo A la X Y a la Y ¿Si? Y que la muestre Bueno A ver A mí no importa Esto Va a proteger ¿Por qué? Y no está definido Y no está definido ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Dónde? A ¿Si es cierto? Es ¿Si es cierto? ¿Si es cierto? ¿Ah? ¿Si es cierto? Bueno, aquí A por default vale cero, B por default vale cero, B por default vale cero, 1. Bueno, ahí lo que viola. Si no le pongo argumentos, tengo esto, ¿por qué será? Si no le pongo argumentos, tengo esto, ¿por qué será? Si no le pongo argumentos, ¿por qué? Creemos un círculo. ¿Está mal? ¿Está mal mi broma? 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 Si yo quiero un círculo, ¿por qué me regreso una recta? Yo quiero un círculo, ¿por qué será? No. No. ¿Qué será? No. ¿Qué es lo que Para el otro En coordenadas En coordenadas ¿Nas va a pedir El origen Y el radio O va a pedir dos puntos Pues yo quiero que usted haga su programa Que me garfique Un círculo ¿Nomás? Un círculo general ¿Nomás? Bueno, pero aquí digamos que la única Revisión fue Usar esta expresión Para cierto radio ¿Ok? Ya tengo Ahí Vamos a cambiar de parámetro ¿Verdad? Aquí por default A es igual a cero B es igual a cero R es igual a uno Y teta es igual a cero Ahora voy a poner A igual a uno B igual a uno El radio igual a cinco Y teta igual a Este... No sé, diez Ahora sí ya Me cierra el cartón ¿Vale? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias. Gracias. Gracias.